Nuestro próximo invitado es la sensación Hoy vamos a recibirlo con una emoción Es vivo, comediante, escritor, actor, director, bailarín Y una estrella de rap Guau, guau, es demasiado guau Demosle la bienvenida a Fernando Arauz Guau, guau Bienvenido a Fernando Arauz ¡Dale! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Qué ritmo! Eduardo ¡Qué increíble! ¡Esa cintura con las manos! ¡Bravo, maestro! ¡Guau! ¡Qué maravilla conocerte! Tú no te quedas atrás, yo también sé quién eres ¿Qué tal canta Erika de la Vega? Sí, sí, es Erika de la Vega ¿Qué crees que no sé? Seguramente por mi calendario en traje de baño Lo que sí no sé quién eres tú, Eduardo ¡Yo soy tu fan, Chicho! ¡Bien! ¡Ay! Chicho es el personaje que hacía en la prehistoria, mano Así es cuando tú y yo éramos casi niños Juan, ¿sabes no? ¿Tú te invitas tus porras? Sí, no, no, yo, mano, yo sigo acá Yo corto mapas ahí ¿Qué significó eso? Es el que permitió al son que me toquen bailo ¡Eso! ¡Eso es todo! El más chimuelo, más catúbo, aquí en mi familia Oye, gracias por invitarme Fíjate que estoy estrenando ¡Bravo! ¡Qué exagerado! No seas así Fíjate que estoy estrenando una nueva actividad en mis shows Tengo varios shows ¿Pero cuántos tienes? Son como cinco o seis Tengo siete espectáculos ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Y con eso voy de gira y hago cosas Pero ahora acabo de incluir una nueva actividad Que es la magia ¿En serio? Porque fíjate que... ¿También eres mago? Sí, desde hace tiempo Por amor a Cristo Y entonces así me gustaría saber si a ti te gusta la magia A mí me encanta Tú vas a... no, me tienes que hacer magia aquí ¡Eso! Tienes que hacernos una magia Mira, nada más porque me lo están pidiendo No, porque además viniste así Diciéndole, ay, qué bonito soy, soy mago Mira, te voy a hacer un truco Te voy a decir por qué yo soy mago Porque cuando yo era niño A ver Uh, les faltaron los coyotes esos que siempre escucho Yo jugaba a los vaqueros siempre Y entonces en mi época los vaqueros en la televisión siempre Vaqueros gay por lo que puedo ver No, no, mano, John Wayne no era gay Pero todos los vaqueros tenían una pañoleta así, si te das cuenta Sí Sí, se ve muy... Súper varones Bueno, lo que pasa es que con la seda esta... Para tu espectáculo cámbiala, ¿no? Digamos Entonces yo vi en la televisión que una vez dijo un mago No, pues yo soy mago porque un día yo... Pues yo volteé al cielo y dije, quiero ser mago y recibí Dije, ay, entonces yo era niño Ajá Yo dije, pues yo también quiero ser mago Claro Entonces yo dije, yo quiero ser mago Y pues no pasó nada Entonces yo dije, bueno, pues entonces me voy a quitar la pañoleta Y este... ¡Guau! ¡Pagazo! ¡Muy bueno! Qué divertido programa este, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias Y tus shows deben estar también muy divertidos Además de magia, ¿de qué hablas, por ejemplo, en el escenario? Bueno, todos mis espectáculos tienen una historia Tengo una que se llama Matrimonio Una historia de ciencia y fricción Llevas muchos años casados, ¿no? No, 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 nada más, eh, 42 ¡Guau! Y todavía se hablan Ya no sé si es mi esposa o mi roommate Esto antes de que responda ¡Epa! ¡Morris! Pero... ¡Morris! ¡Fernando! ¡Qué alegría! Pero este momento, Boris, empijamado Vístete, Boris ¿Qué pasa? Y hace poco estabas vestido ¡Ay! Mi fular, que lo había perdido toda la noche ¿Cómo fue que apareció aquí? Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, oye, pero es que tenéis aquí a un rey, a un gran personaje Un maestro de la improvisación ¿Cómo es posible que no estéis vosotros ya en personaje? Porque yo ya estoy en personaje ¿Cómo? Para improvisar con Fernando Bueno, se supone que yo soy un heredero con un problema horrible de halitosis Y tenemos que hacer una improvisación alrededor de esto Vamos a improvisar Por favor Vente, Fernando, acompáñanos, por favor Y vamos a improvisando ¡Ando! Sí Bueno, ya estamos aquí Ok Con el improvisador mexicano ¡Gabos! La magia de la televisión logra que Erica de la Vega se embaraza en unos segundos La magia del departamento de vestuario Ahí está ya Muy bien Y la situación con la que tiene que improvisar, según me dice Boris, es esta A ver Y dice Estás caminando, Fernando, junto a tu esposa embarazada en el parque Y el parto se adelanta Justo en ese momento te llaman para ofrecerte un paquete vacacional imposible de rechazar A la una A las dos A las tres ¡Acción! Ay, mi amor, además fíjate qué oportunidad ¿Por qué tu mamá te puso cesárea? Eso es lo que no entiendo, tu nombre Yo tampoco Entiendo, ya va Mi amor, ¿qué pasa? Ya va que me está... No, 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 me asustes No sé si es un dolor de cuerpo Ay, siéntate, siéntate, por favor ¿O es un gas? Siéntate, siéntate Si es un gas, esto va a estar duro, mi amor, porque ya se te acumuló Ay, Dios Ay, 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 ay Ay, 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 pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Voy a subir las piernitas? No las vayas a abrir, pues se te puede salir, mi amor Ay, 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 déjame respirar Ay, 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 pujo, pujo Ay, perdón Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué buen momento, señorita, bueno, señorita, mire Fernando, estoy aquí pariendo ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué pasa? En Cancún ¿En Cancún qué? ¿Qué? Señorita, no puedo atenderla en este momento Yo sé, ocho días gratis Pero cuesta que si yo estoy aquí ¿Qué ocho días gratis en Cancún? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ocho días gratis? ¿Y cuánto cuesta o qué? ¿Qué gratis? ¿A dónde? En Cancún ¿Y la comida también? No, no, está incluida la comida y las propinas Ya va, porque aplauden ¿Por qué? No, señorita, ahorita no la puedo atender Ya va, espérate Pídele, pídele que sea con vista al mar, por favor La habitación Señora, ¿puede ser con vista al baby? Digo, con vista al mar Sí, sí Es que estamos a punto de parir en una playa, señorita Toda, señorita, digo, perdón No, no se va a llamar playa Sí, sí, sí Se va a llamar bosque como el parque Señorita, no puedo atender en este momento Olvídese, no queremos el resort No, sí, sí, dile que sí Dile que sí Sí, sí, lo queremos Con el niño Con el niño No podemos atender esto, mi amor Pero no te... Me está saliendo No puedo cerrarla Que creo que va a salir No, no, no Creo que va a salir Mi amor, ya se te salió la mitad, mi amor Era un gas Era un gas Mira, si lo trajo la cigüeña, ¿pa qué tanto? Ay, qué lindo Mi amor, nos vamos para Tartum Nos vamos para Tartum Felicidades a la nueva familia A tu amor y Fernando Eres un abogado Que visita a un paciente Que acaba de sufrir un terrible accidente Y no quiere irse sin antes dejar un testamento El único problema es que tu paciente Habla muy bajito Y tiene mal aliento Y... Acción Bueno, don Eluterio Qué bueno que está... Usted me dice que está en fase de termina... Guaca Guau ¡No! Mire, o se tiene que dejar de comer las uñas O se tiene que dejar de rascar la cola Porque de veras que... ¡No! Me estoy quedando... ¡Sí! ¡Sí! Se le está pudriendo un riñón ¡Respiración! ¡No! ¡No, no! ¡No puedo respirar! ¿No quieres que le diga? ¡Boca, boca! ¡Boca, boca a su abuela! ¡No, no, no! ¡Respiración! ¡Asistir! ¡Muérate, muérate! ¡No me puedo! ¡No! ¡Pero mi abogado! ¡Pues yo se sabe! ¡Es que se mete! ¡Todo para ti! ¡Te voy a dejar todo aquí! ¡Pues no me sirve! ¡Boca, boca! ¡No puedo hablar! ¡Seguro que está! ¡Ah! 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 ¡Pobrecito! La situación es la siguiente Fernando, decides hacer algo que siempre has querido hacer, perdón pero no te has atrevido ir a una playa nudista cuando ya estás como Dios te trajo al mundo de repente escuchas a alguien que grita tu nombre y es tu jefe ¿Sí? ¡Acción! Jefe, qué pena con usted ¿Qué hace aquí, hombre? ¿Qué andas haciendo? Pues nada, era una ilusión de mi vida venir a una playa nudista pero nunca pensé que me lo iba a encontrar a usted Me gusta que seas tan relajado tan suelto Sí, no, no, no me siento bien libre Se ve muy bien eso ¿Qué haces? ¿Sabe, sabe, jefe? Oye, hay algo que quiero enseñarte, mía permíteme ¡He visto cosas peores! Mira, Araucito tenemos un problema A ver, jefe Necesito que las subas ¿De veras? Sí Pues de eso me ha dicho mi esposa durante 10 años y no he podido Yo hablo de las ventas, Araucito ¡Ay, vamos a hablar de negocios! Las ventas nomás no la levantan Jefe, ¿sabe usted cómo podría usted impresionar a una mujer en una playa nudista? Sí, dígame Mire, un hombre podría impresionar a todas las mujeres en una playa nudista llevando dos vasos de café y cinco donas ¡Wow! Oiga, Araucito ¿Y sabe cómo puede una mujer impresionar a todos en una playa nudista? ¿Cómo puede una mujer impresionar a los hombres en una playa nudista? ¿Cómo, jefe? Comiéndose las donas Dale, jueven, jueven jueven, jueven Sí, sí Ok, señores un aplauso a Fernando Arau El voto que llegará ¡Abrazo, güey! ¡Abrazo, güey! Gracias por venir, Fernando No se lo pierden que me vengan por mis videos por Telemundo los sábados Vamos con lo bueno, lo malo y lo ye La noticia Alejandro Fernández El potrillo fue mordido por uno de sus perros Sí, y tuvo que ser operado de emergencia Lo bueno es que Alejandro Fernández fue mordido por su perro y casi se muere ¡Casi! Es decir, ya está bien Ok, perfecto Lo malo es que tuvieron que llevarlo a un veterinario porque en el hospital no aceptaban potrillos Y lo ye es que el perro se murió No, no, no Lo ye es que ahora cada vez que hay luna llena Alejandro Fernández se transforma en una criatura mitad hombre mitad perro Por eso ahora ya le llaman Luis Miguel Señores, buenas noches Muchísimas gracias Nos vemos el próximo domingo a los videos de la noche a través de Telemundo Gracias a la banda ¡Hasta abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!